El juzgado promiscuo de Chiriguaná condenó a 32 años de cárcel a Ana Teresa Ramírez Polo por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso y pornografía con menor de 18 años, donde resultaron víctimas sus dos hijas menores de edad. En la diligencia judicial se estableció que la mujer las abusaba sexualmente introduciéndoles objetos fabricados por ella misma en las partes íntimas de sus propias hijas y además se grababa sosteniendo relaciones con las niñas de 10 y 11 años de edad. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía 22 de Chiriguaná por el padre de las víctimas ya que supuestamente de manera accidental, Ana Teresa Ramírez Polo le mandó video con material pornográfico. En la sala penal la mujer aceptó su responsabilidad del caso que se registró el 19 de septiembre del 2019 en el barrio El Cruce de la Loma y de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. La mujer fue enviada a la cárcel La Tramacuda de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.